El equipo llega muy bien, llega muy entonado después del gran triunfo que tuvo en Cusco, en donde hizo un gran partido. Y bueno, nada, ahora esperando y trabajando en la semana, esperando el partido del sábado. Como digo siempre, tenemos un plantel de muchos jugadores, de jugadores que también han jugado, así que nada, el que le toca jugar seguramente lo va a hacer de muy buena manera. Es que Melgar en este torneo viene invicto de visitante, es un equipo que está acostumbrado a jugar estos partidos importantes. Y nada, nosotros tenemos que, para pasar y para poder jugar la final, tenemos que jugar un gran partido, tenemos que hacer 90, 93 minutos de una concentración muy buena como para poder tratar de trabar todos los lugares que nos puede complicar Melgar. Así que nada, las estadísticas están, las estadísticas están para estirarlas o para romperse. Así que nada, lo que yo digo que va a ser un partido en dos equipos que están en muy buen nivel.